El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Desde hace cinco años, la industria frigorífica de Córdoba viene con una mutación que tuvo, al menos hasta ahora, su punto más alto el año pasado. Tiene que ver con el récord de cabezas fainadas, con la particularidad de que la hegemonía está dada por el cerdo dentro de esta nueva composición que está teniendo el nivel de actividad en los frigoríficos. En 2023 se fainaron en Córdoba 2.305.925 cabezas. La cifra representó un 5,15% más que lo producido en 2022. Un dato para destacar es justamente el crecimiento del cerdo que está liderando las fainas en Córdoba desde el año 2019. El año pasado se fainaron 1.305.787 cabezas de cerdo, lo que significó un 30% más que los bovinos. De los 24 frigoríficos que figuran en el registro de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba y que faenan bovinos en la provincia, solo 6 son exclusivos de esta especie. El resto, 18, tienen al cerdo dentro de la dualidad, tanto para ser justamente cerdos como bovinos. Y solamente 6 son exclusivos de la faena de cerdos. Un ejemplo es el frigorífico Novara, ubicado en Toledo, el decano de lo que es la faena bovina en la provincia de Córdoba, con más de 90 años de actividad. Este frigorífico sumó hace 11 años una línea de producción de cerdos y justamente en diciembre del año pasado tuvo el récord de producción de kilos de cerdo por encima de lo que es los bovinos. Un dato que no es menor, teniendo en cuenta que un cerdo pesa alrededor de la mitad de lo que significa una res bovina. ¿Cuáles son las razones de este crecimiento y de esta mutación dentro de la composición? Es que justamente los bovinos van a tener en la exportación el salto que deberían dar para crecer en faena. Mientras tanto, el cerdo, ubicado estratégicamente en una zona que tiene a lamba como un mercado de consumo interno bastante dinámico, es justamente la fuerza y el músculo que hace que siga traccionando. Por lo tanto, el cerdo va a seguir creciendo tanto en actividad dentro de los frigoríficos de Córdoba para los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias!